Música A ti, por siempre te alabaré Y la noche en hora yo te daré Por siempre te alabaré A ti, por siempre te alabaré Y la noche en hora yo te daré Por siempre te alabaré Y la noche en hora yo te alabaré Y la noche en hora yo te alabaré Por siempre te alabaré Y la noche en hora yo te alabaré Y la noche en hora yo te alabaré Hoy siempre te amaré Día no se mora yo te daré Hoy siempre te amaré A mí Hoy siempre te amaré Día no se mora yo te daré Hoy siempre te amaré Hoy siempre te amaré